Lunes de deporte, lunes de fútbol, lunes de análisis en el canal de YouTube de La Voz del Utilero y hoy quiero dejar mis consideraciones sobre el grupo A de los cuadrangulares de la Liga Bet Play D Mayor que dejó a millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga en la misma zona. En un par de días voy a hacer lo propio con la zona B y así iremos desandando este camino para conocer al primer campeón del año en el fútbol profesional colombiano. Arranco con el líder de la fase de todos contra todos, millonario es que ya tiene un libreto claro pero sobre todo tiene derecho de autor y ese derecho de autor tiene la firma de Alberto Gamero, un técnico bastante interesante que ya ha demostrado sus buenas formas, lo hizo con Boyacá Chicó, lo hizo con el deporte Estolima y ahora lo hace con el conjunto albiazul. Una de las claves, la solidez defensiva y allí es importante la participación de Álvaro Montero, 12 vallas invictas pero también la solidez que han demostrado tanto Juan Pablo Vargas como Andrés Ginás, por supuesto va a ser una baja importante la del Tico cuando tenga que afrontar la zona de repechaje con su selección y seguramente en ese lugar estará Andrés Murillo o también está la posibilidad de que José Cuenú actúe como otro defensor central al lado del Kayser que ha sido uno de los hombres más importantes de la campaña. Otra de las variantes interesantes y los argumentos futbolísticos que tiene millonarios especialmente en materia ofensiva es la riqueza técnica de sus mediocampistas, Daniel Ruiz, David McAllister Silva que también aporta su liderazgo y Eduardo Sosa el venezolano quien también suma ese sello del remate de media distancia como le mostró ante Alianza Petrolera. Y el grande de la capital pasamos al verde Antioquia Atlético Nacional que clasificó como tercero en la fase de todos contra todos y que ha demostrado buenas formas de fútbol pero sobre todo es el equipo bajo mi criterio que tiene mejores individualidades en esta zona. Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, el riflecito Andrade, Daniel Mantilla que para mí es uno de los mejores refuerzos que ha tenido el conjunto Paisa en las últimas temporadas y cuando estos se conectan y empiezan a establecer un diálogo fluido destruyendo defensas con paredes, buenos pases y con lo mejor de su técnica Atlético Nacional vuelve a tener la pinta de candidato pero también en el sistema defensivo hay que destacar la buena participación de Kevin Mier un guardameta bastante joven de los procesos de la selección de Colombia y que a poco ha demostrado que tiene las condiciones para custodiar la cabaña del conjunto Paisa. Y del verde Antioquia pasamos al junior de Barranquilla, el equipo liderado por Juan Cruz Real cuestionado en el inicio de su campaña pero a poco se las ha arreglado el argentino para estar luchando en todos los frentes, Copa Colombia, Copa Sudamericana y ahora también lo hacen los cuadrangulares de la liga Bet Plety Mayor. ¿Qué destaco este junior de Barranquilla que se adapta perfectamente a los contextos y entiende lo que tiene que hacer en cada compromiso? Lo hizo contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Colombia donde fue un equipo mucho más reactivo donde acudió al orden y a partir de las transiciones y con esos hombres importantes que tiene por los costados liderados por Frey Nestroza puede hacer muchísimo daño pero también tiene un factor diferencial y se llama Miguel Ángel Borja, qué importante que es tener un delantero de su categoría y qué definitivo que puede ser en esta instancia para conseguir la ansiada clasificación a la final y por supuesto estar luchando por una nueva estrella para el conjunto Barranquillero. Finalmente nos detenemos con el equipo que han catalogado como la princesa de esta zona, Atlético Bucaramanga, clasificó en la última fecha de la fase de todos contra todos pero es un equipo que ha demostrado buenas formas de la mano de Piripi Osma y sobre todo tiene dos pilares bastante importantes, uno el gestor de las ideas Sherman Cárdenas y en el frente ataque el socio ideal Dairo Moreno, ya son 10 anotaciones demostrando su jerarquía, tuvo paso por Millonarios, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y otros tantos equipos del fútbol profesional colombiano y ha demostrado por qué vino al conjunto de la ciudad bonita a ser importante con sus goles, con sus participaciones y con la alegría a toda la afición del Leopardo que busca la clasificación, busca dar la sorpresa y busca su primer título en primera división del fútbol profesional colombiano. Aprovecho este momento para que ustedes me comenten en la cajita cuál es el equipo que se va a meter a la final en la zona A y en un par de días haremos este paneo con la zona B. Por supuesto la tarea ustedes no pueden olvidarla, se suscriben al canal de YouTube de La Voz del Utilero, si quieren activan la campanita de notificaciones, todo esto de forma gratuita y ustedes pueden disfrutar de lo mejor de la actualidad deportiva, recomendaciones, análisis, transmisiones y todo lo que tiene que ver sobre el mundo del deporte.